... ...hoy se ha celebrado el Pleno Ordinario de Marzo en el Ayuntamiento de la Capital. Van a estudiar la propuesta de bonificar el IBI a los usuarios de placas solares. También se ha aprobado que se pida al Ministerio que las personas que se mueven en patinete... ...tengan seguro de responsabilidad civil a terceros. ...es tan simple como que se lleve un casco, se ponga un seguro y se ponga una placa. Nada más, por donde vayan, ya lo marca la regulación y yo no tengo nada más que decir. Sí señor, nada más que decir, solo digo que también incluso por la calzada o por la carretera... ...si van por las vías puede tener un accidente con otro coche... ...y a lo mejor ser responsable uno y tener que tener seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La madrugada de hoy nos ha dejado un incendio en la ciudad de la residencia Cardenal Mendoza... ...juntos al campus universitario Miguel de Bilibes, enseguida se lo contamos. Hoy también hemos hablado con el presidente de la comunidad de Regantes, Macías Picabia. Nos ha trasladado la preocupación de las 600 familias que viven del campo en la mancomunidad... ...y que podrían ver su economía puesta en peligro. Los comuneros han decidido, con más del 90% de votos a su favor... ...suspender la campaña de riego para este 2024... ...por no poder hacer frente a los gastos de reparación de la tubería general. Piden responsabilidades a la SIEYASA... ...y aunque no han calculado las pérdidas, estiman un fuerte impacto. Ten en cuenta que a lo mejor una estaría remolacha ahora, que tiene buen precio... ...te pueden quedar a cerca de 3.000 euros, pues esos ya no les puedes recuperar. Y en lo deportivo, Pablo, victoria del Real Valladolid, pero hay que seguir apretando. Buenas noches, Andrea. Efectivamente, importante victoria frente a un rival directo como es la Sociedad Deportiva Eibar... ...pero lo que es importante ahora es seguir manteniendo este ritmo... ...porque los de Pablo Pecholano ya han tenido partidos como este... ...pero no han conseguido trasladar esas sensaciones al partido siguiente. Veremos si, una vez desquitados ya de esa miedo en esta primera jornada de las últimas diez... ...consiguen seguir adelante, mejorar esta imagen y lograr el objetivo. Igual ya habían guardado por el buen tiempo de la semana pasada los abrigos... ...pero vamos a tener que volver a sacarlos. Bajan las temperaturas y se esperan precipitaciones. Dos personas intoxicadas y 26 evacuadas tras un incendio en la residencia de estudiantes... ...Cardenal Mendoza esta madrugada. La cocina del apartamento donde comenzó el incendio ha sido la única zona... ...que ha sufrido daños materiales. La policía científica ya está estudiando las causas de este suceso. Una llamada a las cuatro y media de la mañana dio la voz de alarma. Hasta esta zona se desplazaron un camión de bomberos, dos ambulancias, una uvi móvil... ...y varios dispositivos policiales. Sonó la alarma y nada, esperamos cinco minutos por si se apagaba. Bajamos y estaba la policía y era fuego que salía de la 210. Vinieron luego al momento la ambulancia y los bomberos y nada, abrieron las ventanas de la 210... ...y rescataron al chico. Esto que ven son imágenes que nos ceden videoaficionados del momento en el que los bomberos apagan el incendio... ...que se originó en la tarde de ayer en un parque del barrio Villa del Prado. El fuego comenzó en un ciprés que ardió rápidamente al tener la hoja seca... ...y provocó una columna de humo que asustó a varios de los vecinos. Los bomberos también tuvieron que extinguir un incendio que afectó a tres viviendas de la calle Bautismo... ...donde solo gracias por suerte se produjeron daños materiales. Hoy se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento de Valladolid. Sobre la mesa, varios asuntos. El Grupo Municipal Socialista proponía la mejora de la ubicación del Centro de Salud Campo Grande... ...el único de Castilla y León que está fuera de la zona básica de salud. Aseguran los socialistas que de los más de 18.000 pacientes de este centro de salud... ...el 30% son mayores de 65 años. Es la tasa más elevada de toda la provincia. Por eso apremian la necesidad, dicen, de instar al gobierno regional a pedir ese cambio. La moción no ha salido adelante. Sí lo ha hecho la enmienda de sustitución que han presentado PP y Vox para pedir a la Junta... ...y al Gobierno de España que se garantice la prestación de la asistencia sanitaria... ...a los usuarios de este centro de salud y los profesionales necesarios para toda la sanidad. Desde su apertura en las actuales dependencias se han sugerido ubicaciones más apropiadas... ...sin que fueran siquiera en algunos casos consideradas. Primero por Insalud y posteriormente ya con las transferencias por la Consejería de Sanidad. Por más que este cambio está más que justificado, entre otras cosas porque así lo dice una ley de la propia Junta de Castilla y León. La reparación que no cumple o no lo suficiente con la ciudadanía es la Junta de Castilla y León... ...que desde hace más de 25 años ha dejado este asunto sin darle una solución definitiva o algún tipo de solución. Todos queremos tener un centro de atención primaria lo más cerca posible de nuestro domicilio. Desde luego que el Grupo Municipal Vox nunca nos negaríamos a la mejora que podría suponer un centro adicional... ...siempre que este sea viable y no vaya en detrimento de otras prestaciones y necesidades. Entre 2019 y 2023 se han presentado por parte de los pacientes de este centro 53 reclamaciones... ...una media de unas 11 al año. Hay que saber que ninguna de esas reclamaciones protestaba ni por la ubicación ni porque se construyese un nuevo centro. También se ha debatido en este pleno sobre las viviendas protegidas de Puente Colcante. La oposición ha criticado los criterios impuestos por la Junta de Castilla y León para acceder a ellas. Por eso a través de una moción querían instar al gobierno regional a modificar esos criterios. Una moción que no ha salido adelante porque para Vox es tarde y perjudicaría a los que sí han cumplido. Mientras para el PP el proceso está siendo la de... Por ejemplo, una familia con dos hijos que ingrese menos de 24.300 euros al año no tenga derecho a una vivienda... ...pero que sí puede adaptar a esa misma familia si tiene unos ingresos de hasta 57.900 euros al año. En fin. Nosotros somos incapaces de entender que a esto se le llamen viviendas protegidas. Serán protegidas, no sé, protegidas de los pobres o protegidas de los necesitados. Por ello apoyamos decididamente que este ayuntamiento haga una petición a la Junta de Castilla y León... ...para que modifique estos criterios de adjudicación y no deje fuera a más de 5.000 peticionarios de vivienda pública... ...con rentas por debajo de tres veces el IPREN. Cambiar las reglas del juego sería incorrecto. Sería cambiar las reglas del juego para las personas que de buena fe han participado en este proceso cumpliendo los requisitos. Las condiciones de acceso a estas viviendas, sin embargo, a mi juicio, son las adecuadas... ...tanto por sus características como por el objetivo de atender las necesidades de un estrato de población... ...a veces desatendido y, cuando no, olvidado por las administraciones. Villán de Tordesillas contará con un espacio multiusos en el frontón de la localidad... ...tras la colocación de una cubierta que haga de este espacio un lugar aprovechable. Es una de las solicitudes que hoy ha trasladado su alcalde al presidente de la Diputación, Conrado Iscar... ...en una nueva visita institucional que le ha llevado también hasta Jeria. La preocupación por el estado de los caminos rurales es otra de las peticiones que ha recibido el presidente de la institución provincial. Para la gente mayor, cuando hay, que traemos a lo mejor algún teatro o alguna cosa para la gente mayor... ...y que estén protegidos del frío y sobre todo del agua. Bueno, dentro de poco, esto será una realidad, pues poder contar con un espacio como este... ...para utilizarlo para cualquiera de las actividades que se vienen desarrollando... ...incluso para esas actividades que se desarrollan para nuestros mayores. Al final va a ser un edificio multifuncional y va a ser usado por todos los vecinos de la localidad y tantos. La comunidad de regantes Macías Picabea ha suspendido la campaña de riego 2024 de forma indefinida. Ellos, los comuneros, no pueden hacer frente a la reparación de las continuas roturas en la tubería general del canal... ...y el Seguro dice que tampoco se hace cargo al ser siniestros previsibles. Los agricultores aseguran que esta situación traerá importantes consecuencias económicas para los municipios afectados. Villa García de Campos, Villa Brájima, Tordéumos y Medina de Ríoseco. ...reinventarse. Estamos a ver qué podemos sembrar. Ya no pueden cultivar regadío. La remolacha la hemos sacado hace 15 días. Este año ya no vamos a poder cultivar remolacha y la hemos tenido que sembrar de avena, sin saber lo que nos va a dar. Si llueve el mayo, pues podremos coger algo, pero si no, pues va a ser como un barbecho. Con las consecuencias económicas que eso supone. Con los arrendatarios para hablar los precios, porque claro, si pagas el precio de un regadío y vas a cultivar un secano, no te va a quedar nada. Igual hasta perdemos dinero. Haces inversiones de maquinaria acorde a tu explotación. Ahora todos son incógnitas. Y ayudas que las coges con la remolacha. A lo mejor no podemos cumplir lo que nos pedían y claro, lo mismo te pueden echar atrás la ayuda. La comunidad de regantes no puede costear los daños de la tubería y el seguro no los cubre por no ser accidentales. Van a rehusar de toda responsabilidad. Después de un mes siguen sin respuesta después de exigir responsabilidades al Ministerio de Agricultura en la sede de la SEIASA. Durante 50 años tienen la obligación de estar aquí. Consideramos que por lo menos que se pongan en contacto con nosotros, porque tenemos una sensación completamente de abandono. No nos cogen ni el teléfono, por la vía ordinaria no responden. En total son 2.400 hectáreas las afectadas. Si la situación se mantiene, ya se plantean la vía judicial. El canal de alcaldes de la CHD ha recibido más de 350 consultas durante su primer año de funcionamiento. La página que ven en pantalla es una herramienta de comunicación directa con los ayuntamientos que han hecho uso de ella. Sobre todo para preguntar acerca de trámites y de expedientes administrativos. Lo que en principio podría ser algo positivo, como aumentar los aranceles a cereales importados de Rusia y Bielorrusia, no lo es tanto para los agricultores de la comunidad. Reciben estas y otras noticias de la Unión Europea con incertidumbre, ya que no saben cómo afectará a los mercados y a qué precio podrán vender, por ejemplo, el trigo que se cosechará en apenas tres meses. La prórroga de las exenciones arancelarias a Ucrania durante al menos un año más deja a los cerealistas de Castilla y León muy preocupados. Es una forma como de pagar la guerra de Ucrania a nosotros, ya que no hay una cláusula espejo, no tenemos las mismas armas para combatir. Porque a lo que se enfrentan cuando recogen el grano es a la incertidumbre del precio. Este trigo que tenemos aquí está costando más de 270-280 euros toneladas a producirlo y en el puerto está mucho menos de 200 euros. Por eso muchos acumulan grano en sus naves o siembran menos en los últimos años. Estamos esperando ese momento en que el cereal que tenemos guardado por aquí valga por lo menos para pagar los costes que hemos tenido. Ahora mismo te crea tus dudas y buscamos a veces cultivos en los que no gastemos tanto en abonados, en fertilizantes, en herbicidas. De hecho, esa falta de rentabilidad provoca que en nuestra comunidad no se haya llegado a los habituales 2 millones de hectáreas sembradas de cereal de invierno, dejando de ser el granero de Europa. Parece que el tiempo no nos va a acompañar del todo durante la Semana Santa. Esta tarde, desde la Asociación de Hoteles de Valladolid, ya han confirmado que hay un parón en el número de reservas y se están viendo las primeras cancelaciones de última hora. No obstante, son muchos los que a pesar de la climatología no se van a perder la Semana Santa Vallisoletana. Las buenas temperaturas de este fin de semana y las previsiones de lluvia para Jueves Santo y Viernes Santo han animado a muchos turistas a acercarse a Valladolid antes de lo habitual. Compañeros de trabajo que nos habían hablado muy bien y entonces dijimos, bueno, pues aprovechar ahora, esta semana. Venimos de Barcelona. Venimos de Toledo. Tras la parada obligatoria para hacerse con un mapa y poder situarse en el callejero, se lanzan a recorrer los puntos más significativos de la ciudad. Pues vamos a estar un par de días por aquí viendo esta ciudad, que me parece lo que estoy viendo de momento que es muy bonita y a ver si se come bien, no lo sé. La comida es fenomenal, las tapitas y el vinito, buenísimo. Cámara en mano, hay que inmortalizar este momento que llevan tiempo esperando. Lo encargué en enero, entonces lo cogimos con tiempo. ¿De cuándo tenemos la reserva? Ahora, un mes o así. Hemos sido previsoras. Quienes han pasado por aquí este fin de semana exprimen al máximo sus 48 o 72 horas. Venimos solo un par de días porque vamos de paso en dirección Galicia y por ahí. Estamos así como un poco haciendo rutillas. Queríamos acercarnos a Peñafiel y a ver si hay algún pueblecito más a ver. El castillo de Peñafiel, exactamente, y luego vamos a ir un par de días a Burgos. Hoy aquí, mañana me parece que vamos a Zamora. Y la mayoría reconoce que las procesiones no es lo que los ha traído hasta Valladolid. Algo que sí ocurre en Jueves Santo y Viernes Santo, las fechas más importantes para el turismo de Semana Santa en Valladolid. Días en los que ya se supera el 75% de ocupación hotelera. Mañana, Martes Santo, la retransmisión en esta casa, si el tiempo lo permite, de la procesión del encuentro de la Santísima Virgen con su hijo en la calle de la Amargura, en Valladolid, a las 8 de la tarde, y también en la capital, a las 10 y media, la procesión de la peregrinación de la promesa. Ahora, en unos minutos, a partir de las 12 de la noche, la redifusión de la procesión del dolor y la de la buena muerte, desde Valladolid. Hasta aquí todo por hoy. Mañana en el informativo de mediodía, toda la actualidad de la mañana. Les contaremos qué artistas actuarán en las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. También todos los detalles de MOBA, la Semana de la Moda de Valladolid y mucho más. Ahora les dejo con el tiempo de deportes de la mano de Pablo Marcos.